También lo puedes hacer, te lo comparto, ya lo sabes, 5573-770861, mándanos un WhatsApp y con mucho gusto ahí te recibimos. Y bueno chicos, pues ahora sí nos vamos con la información, les parece, y fíjense que vamos a empezar con nada más y con nada menos que con Peso Pluma. Que Peso Pluma está súper invitado, ya habían puesto el compadre para irse a Viña del Mar, porque obviamente quieren llevar a Peso Pluma a Viña del Mar, pero esto ha sido tan polémico que al parecer no quieren que Peso Pluma se presente ahí. Esto lo dio a conocer al momento de que una persona del consejo del Festival Viña del Mar, que donde se han presentado grandes, pero grandes artistas de talla nacional e internacional, muchos mexicanos han estado allá, empezaron a ver que la música de Peso Pluma no es lo que quieren que vaya con el concepto del festival, porque son narco corridos, o es música que toca temas pues muy escabrosos, que no es lo que quisiera el festival como aportar a toda la sociedad. Entonces, chequen nada más cómo se dio a conocer mediante uno de, mediante el, uno de los principales de consejería de este festival, pues dice que no, que Peso Pluma no va a estar, que no quiere que se presente, porque no le gusta el tipo de música que maneja. ...concejal de Viña del Mar, y queríamos comentar junto a los diputados de la bancada de la democracia cristiana una petición que ayer formulé al Consejo Municipal, a los canales de televisión que tienen a cargo el Festival de la Canción de Viña del Mar, de que se cancele la presentación del artista mexicano Peso Pluma, que es el que cierra justamente la versión, esta versión del Festival de la Canción, básicamente porque lo que representa su música es una... ...con todas sus dimensiones, y también sociales, en un Chile que estamos luchando, viviendo y sufriendo, ...que nuestras policías, nuestras autoridades, pelean cada día, cada centímetro, por ganarle el espacio al narcotráfico, ...financiado, claro, con fondos públicos, aquí hay fondos públicos involucrados, porque esto no es censura, nosotros no estamos diciendo que, en fin, que haga, que cada cual haga lo que uno quiera, lo que estamos diciendo es que desde el espacio público, ...nosotros, que somos actores. Muy bien, ahí lo deja muy bien, claro, no es una censura, es solamente que no aporta a... ...lo entiendo perfecto al señor. A ver, están luchando por terminar con algo, y el llevar a este muchacho es como retroceder, o como hacer atrás un poquito lo que han estado logrando, en cuanto a seguridad se refiere. Yo estoy de acuerdo en que si no es con lo que están comulgando, pues no llevarlo, chicos. Yo respeto, como dice él, se respeta. Si tú eres fan de Peso Pluma, adelante, nadie somos quien para decirte qué música te debe de gustar. Es un hombre muy exitoso, es un fenómeno Peso Pluma, en el buen sentido de la palabra. Es un hombre que está en los cuernos de la luna. Pero creo que también, cuando tú eres dueño de un movimiento, o de una organización o algo, creo que si tus políticas no van con las de esa persona, tienes todo el derecho del mundo a no meterla. Y de hecho, por ahí salieron unos escritos en donde se le manda a la alcaldesa de Viña del Mar. Fíjate, a la señora Macarena Ripamonti Serrano. Dice, tuve la oportunidad de leer una columna del sociólogo y académico Alberto Mayol sobre la presentación que realizará el músico mexicano Peso Pluma en la noche de clausura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La verdad que su contenido me impactó y me hizo reflexionar muchísimo sobre la música y las letras de los llamados corridos tumbados, en el que el artista había explicado, bueno, ya esas cosas que no puedo decir porque me censura la plataforma, y todo ello unido a la ostentación y ambición por el dinero, joyas, lujos, vehículos, armas, una vida que seduce especialmente a los más jóvenes por la rapidez y facilidad que les dice pueden lograr todo aquello pasando sobre la ley. Y no, y la carta era mucho más larga, o sea, si quieres poner la rueda para que la gente medio lea, no, por cosas de tiempo no la puedo leer toda, pero estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, ya creo que no me las quiero dar de mocho ni de santurrón porque no lo soy, no soy una persona este, que, 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 que comulga con, ¡ay! Encerrado, no, pero sí creo que, que estamos viviendo ahorita una crisis social muy fuerte en cuanto a las aspiraciones y a los deseos y a los anhelos de la juventud. Entonces, pues yo estoy a favor, yo estoy a favor, este, de esto, yo creo que si para los organizadores de Viña del Mar peso pluma no es un buen, una buena imagen, un buen concepto, adelante. Yo estoy de acuerdo, no sé qué piensa en usted, querido público. Oigan, y ahora en otros temas, fíjense que hubo agarrón, un grandioso agarrón, un grandioso agarrón, y ¿qué pasó? Pues resulta que, fíjense, ya ni siquiera lo veo como, ¡ay! que él está mal, ella está mal. Ya lo veo como bien tóxico, este rollo, ya no debería ni de trabajar juntos. Y hablo de las grandiosas, porque ahora resulta, ya ven que primero Rocío Banquén salió hablando de pestes de Hugo Mejuto, y luego Hugo Mejuto le contestó a Rocío. ¡Suscríbete!